¿Qué onda raza chingona? Bien llego la hora de contestar sus preguntas, la verdad es que me llegaron bastantes comentarios, y eso hace que tenga que hacer más larga esta wea, pero igual los sigo amando y remamando el ano a a a a a a bueno dejémonos de mariconadas, y empecemos con las preguntas feas. ¿Eres Fernan Flo? Saludos Jotaro. No, tristemente no soy Fernan el crack, lo siento. ¿De qué youtuber te inspiraste o hubo alguna otra inspiración para hacer vídeos bien chidos? Like para que Fernan lo vea. Un saludo, amigo Luis Gámez, bueno siendo sincero hubo un poco de inspiración por parte de San Dazolel, un youtuber que subía a loquendos, actualmente se llama Falsiandroide y pues si hablamos del tipo de contenido que lo tome como una sátira a los vídeos clásicos de Youtube pero con un humor más pendejo, solo puedo decir que estaba muy aburrido a Has... ¿Eres hombre o mujer? Saludos. Saludos a Lucar, pues está claro que soy... ¿Alguna vez peleaste con el Dr. Simi? ¿Enseñarás tu cara? ¿Y si te invito una copa? Solo una vez recuerdo que choqué con una botarga y me di en la madre jajaja, es que no creo que sea momento para mostrar mi cara, no sé, me da mucha pena jajjjjjjj, y si, acepto una copa de parte tuya. ¿Eres gay? ¿A cuántas viejas les jalas la panocha al día? ¿Mejor grupo shitpostero? Saludos Giorno Banana, no, no soy gay, o eso creo jajjas, no sé la verdad creo que cero y mejor grupo shitpostero, pues no sabría decirte no estoy muy bien informado en eso, pero Curiosos Feos es mi favorito por ahora, aunque poco a poco va decayendo mucho ¿De dónde sacas inspiración para hacer creepypastas tan geniales? Pues al chile no sé, jaja a veces tengo mucha pendejada acumulada, en mi aparato cardiovascular y necesito liberarlo de una manera u otra, saludos y de ¿Amas a Vegeta777? ¿Te gusta la lechuga? Claro que lo amo, es mi novio, follamos todas las noches o o o, si que rico se me acaba de parar, a perdón, si me gusta la lechuga, saludos Alex ¿Por qué eres tan sensual? No sé tal vez porque me masturbo con Silcamedic todos los días, saludos lucrativo Ah, no mames, te pasaste de salchicha, son muchas preguntas pero como soy buen pedo te las contestaré como quiera Soy de Monterrey Nuevo León igualmente, si me gustan los Flaming Hot pero al chile prefiero los paquetaxo Jaja no pensé llegar a esta cantidad, debido a que el chiposting no es tan conocido en la comunidad de hoy en día No me gusta la bachata, me gustan los animes de romance escolar, y sobre el colab lo dudo bastante No sé si tenga suscriptores que estén interesados así que por el momento no Saludos de Jesus23, te pasaste de lanza pero te perdono xd ¿Has visto dice Luigi Academia? Hola Josh Games, por supuesto que lo he visto, no es de mis favoritos pero es muy buen anime, me pican los pies Una aventura es más divertida si huele a perico, la uni antes era un panteón, has comprado leche Saludos amigo Akamaster, obviamente si hay perico hay diversión, es neta huee la uni antes era un panteón Ah, me acabo de cagar pinche madre, y si creo que ayer compre leche de burra fresca ¿Grupos que recomiendes de Facebook? Pues la verdad esta, badadum, miltoner y por supuesto chaparritas de rinchudas, saludos tacos wei-sama ¿Aceptarías ser mi princesa? Simón, solamente te pichas las kawasaki si aflojo rápido ¿Por qué te gustan los monitos chinos? ¿Te gusta mi foto de perfil? ¿Qué futuros vídeos y proyectos piensas? Saludos RedEye, me gusta el arte de los dibujos, tu foto de perfil se ve chidor y no se de que sea pero esta chida jaja Y pues proyectos que tengo en mente, he estado empezando a pensar en hacer una serie de vídeos Ya que las creepypastas en fin de cuentas, se volverán más monótonas y no quiero permanecer solo subiendo eso Si el mal es la ausencia del bien, ¿se podría decir que el mal es la razón de la existencia del bien? Pues en parte si, solo si lo definimos como un irrelevante ejemplo de la sociedad, llegamos a la conclusión de que no entendí ni un carajo ¿Has tenido crisis existenciales? ¿Has jugado Doki Doki Literature Club? ¿Te gustan los osos maduros? Hola Gael, todos los días me levanto con crisis existenciales, si he jugado Doki Doki Aunque la pendeja de Sayori siempre se colgaba la hija de su puta madre A Mónica chingas a tu madre sucia perra, si me gustan los osos maduros Yo también te amo, saludos Poponapón El temonito en que manga aparece En la segunda entrega de Kioto Animation después de que es vencido su archienemigo Pimpinela ¿Me perdonas? Te perdono la vida ¿Algún trauma que hayas tenido de cuando eras pequeño? Cuando cumplí 6 años me hicieron una fiesta de cumpleaños del hombre araña XD Y un pelotudo de mierda tuvo la estúpida idea de reventar un balón de fútbol en mi oído con una aguja Si esas madres suenan un chingo, ya te darás una idea de como se sintió la pinche onda gravitacional que sufrió mi oído Aún le sigo teniendo miedo a los balones Pinche perro desgraciado, saludos Joaquín te aprecio por recordarme ese trauma ¿En qué página de Facebook te basaste para tus creepypastas? Pues en ninguna, la mayoría son sacadas de vídeos que veo en Youtube El baile del troleo, se cronk, un bolillo pal susto Pero pongan bachata fue el único que saqué de curiosos feos pero de ahí en fuera nada más ¿Qué harías si memes feos fuera tu papa? Me pongo a llorar como la sucia perra que soy, saludos Víctor Manuel ¿Por qué Chueg del universo de Jojos no recuerda nada de The Chueg Testing the House? Porque recuerda que en el spin-off de Chueg contra el Pacha, estos pierden la memoria al enfrentarse Al baile del troleo del memes feos y Krong los lleva a otra dimensión donde todo lo ocurrido es producto de la imaginación del paco ¿Has intentado chupar tu propio pito? No lo he intentado, porque ni siquiera tengo pito, me lo extirparon en el parto ¿Cuál es tu mona china favorita? Esta que tengo como avatar, me encanta el diseño, tomando en cuenta, que es el anime que marco mi infancia Tal vez luego les cuente más sobre eso ya que es muy curioso xd ¿Cuántas veces te la jalas al día? Saludos Sabink, unas 12 para empezar el día con todo el power Después un día duro de trabajo Vienen otras 13 entre más me la jalo más me crece Ya en la noche me despido con la séptima paja del día Y termino seco repitiendo la misma rutina todos los días ¿De dónde sacas tus imágenes? ¿De dónde es tu personaje y por qué lo elegiste? xd Bueno algunas imágenes las saco de google y les agrego un simple butún text O sea se le pongo una frase demasiado estúpida y listo O ya de plano enlocuendo shitposting También hay buenas imágenes que suelo usar también Saludos a mi y eme Hugo ¿Tienes canal de youtube? Si, por supuesto se llama TheKazaneru Está bien culero el canal pero vale queso jaja Saludos Xavi Ceballos Estoy triste me la chaqueteas A ver sácate el sin hueso que yo do el calacas chidas ajaja ¿Te vas a estudiar en la universidad? Voy a entrar a la carrera de psicología ¿Qué? Si seguro se preguntan que como alguien que sube shitpost puede tomar esta carrera La verdad es que es muy distinto lo que hago aquí en youtube y lo que soy allá afuera Más bien esto me sirve como distracción Y me levanta los ánimos cuando ando deprimido Es por eso que los aprecio a todos ustedes Saludos Kretal ¿Qué consola tienes? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Qué compañía de juegos te gusta más? Saludos Ian Latuna Bueno actualmente tengo la Xbox con chip integrado jaja Mi juego favorito es Goemon Great Aventure de la Nintendo 64 Y mi compañía favorita de videojuegos es y siempre será Nintendo Ya que la mayoría de su biblioteca de juegos son una joyita única y especial ¿Me amas? De no haber sido tan suculento que otro contenido traerías a tu canal ¿Qué te impulso a subir videos? ¿Por qué ya no has hecho más youtube pop hispano? Saludos DTM Pues si te amo, tal vez subiría tutoriales de maquillaje y como quitar las estrías XD Lo que me impulso a subir videos Fue más que nada el hecho de que me agradaba la idea de hacer reír a la gente Creo que en fin de cuentas es mi mayor satisfacción Y sobre los youtube pop se me hacían muy tediosos a la hora de editar Y no tenía demasiado tiempo libre para hacerlos Hasta que poco a poco fui perdiendo inspiración Oh wow, dos preguntas ¿Eres homosexual? ¿Te gusta la pichula? Vaga soy un rebelde sin escrúpulos y pongo una tercera pregunta porque si es de... Hola Lin, si soy homosexual y me encanta la pichula enlatada con un poco de parmesano extra Saludos ¿Usas bots? ¿Qué opinas de las páginas que suben el mismo meme pero con diferente música o imagen? Saludos Andrés Jiménez Bueno sinceramente sería raro que yo usar a bots Y si los tuviera creo que me pondría un millón de suscriptores Y se chingo el pedo Y sobre las páginas que suben el mismo meme En fin de cuentas no duran mucho Al igual que mi existencia ¿Te la jalas viendo Chwerk tercero y porno de furros mientras juegas Roblox? ¿Es para una tarea? Por supuesto que sí Sobre todo cuando veo Chwerk el especial de navidad A mi pichula Ese capítulo me pone muy cachondo Saludos Nepentes44 ¿De no ser youtuber que serías? Pues tampoco es como si viviera de esto jaja No sé tal vez me la pasaría más aburrido De cayendo en un pozo sin fondo Así como lo hago los martes a las 9 Saludos Rafika ¿A cuánto están los churrumais? Según el pinche Don Chuy los da a 15 pesos y 16 con un barro de salsa valentina Saludos Minami ¿Me amas? ¿Cuál es tu anime favorito? Si te amo mi anime favorito pues veamos yo diría que Lucky estar solo por el factor nostalgia Pero si hablamos de historia y diseño de personajes animación me voy por Clannad After Story el cual tiene un desarrollo bastante bueno ¿Te gusta el pan? ¿Me recuerdas? ¿Cuántos años tienes? Un saludo Kilegamer Me encanta el pan Y por supuesto que te recuerdo Llevas un buen tiempo en mi canal así que Es fácil recordarte jaja Tengo 5 años Estoy chiquito xd Shane fue hiperrealista en el versículo 13 capítulo 103 Pero porque C-Kronk nunca pudo ser feliz Ya que la unidad especial anti-bachata lo arrestó dejándolo en estado vegetativo por 3 años Pues hay un manga el cual cuenta con un final alternativo Donde Frozón no libera a C-Kronk y estos se vuelven esposos y cogen mientras bailan el electromovimiento ¿Te has metido cosas por el hoyelito del pito? Creo que no jajaj Saludos Darknik 203 ¿Alguna vez te has tocado el anastacio y has comido caca de tu esajaj Saludos Jajaja si es ¿Puedes ser mi waifu o mi cusbano? Lo que tú quieras guapo solamente no me pegues el sida, gracias de antemano ¿Qué pasó con Kronk y el pacha después de su pelea épica? No lo recuerdo, solo recuerdo que desperté desnudo en casa de Cusco Y tuvimos el sexo después de un largo Si quiero contribuir como liado No sé Si Sass es la antítesis de Soss, ¿Cuál es tu antítesis? Mi antítesis es el casacas, muy poco original jaja pero bueno, saludos MR.J Deja de darme risa mierda ¿Me perdonas? Dura, blanda Te tengo una pregunta, ¿Amas al Ciei? ¿Eres un pinche vato o mojey? El Ciei es amor, el Ciei es vida, si monso y el pedrito son la XD Ah, tú si te pasaste de lanza, eran preguntas, no cuestionarios jajaj Bueno solo contestaré 4 ya que son demasiadas preguntas, no te enojes porfas Bueno em, si me gusta Transformers, no me considero muy fan pero he visto varias películas con amigos y me explican todo La verdad me parece muy interesante, entre Marvel y DC elijo Marvel, solo porque está el Spider-Man jajaj No me gusta el Doom, bueno no he visto muchos vídeos sobre el pero no me llama la atención Y la mona de pelo verde que tengo como avatares de la serie Lucky Star Y no, no tiene buen hentai, más respeto hacia mi infancia porfis jaja no te creas Te quiero mucho, un saludo Nemesis Prime ¿Por qué se muere Silvia? Porque le dio tuberculosis ¿Te gusta un otaku autista? Es un canal de Youtube todo pedorro pero igual sube vídeos chidos XD Pues creo que es un canal muy bonito, el vídeo de hermano necesito avena está muy bien adaptado 10 de 10 Un saludo otaku autis, digo perdón un saludo Efraín Octavio X ¿Qué chiles le paso al que monito? Fue por unas kawasaki's bien hediondas, porque hoy es viernes de cortarse los pelos del ano, un saludo ¿Quién ganaría en una pelea a muerte con cuchillos chuerca antifurroso el escloto antiotaku so el Wokun? El poder de estos personajes está fuera de lo normal, antes de que alguien gane todo el multiverso acabaría destruido totalmente, gana López Obrador ¿Cómo fue que decidiste entrarle bien macizo a las creepypastas? Se me ocurrió de repente ya que en lo personal me cagaba de risa hacer eso es muy entretenido incluso para mi jaja, un saludo a Wokun ¿Quién es Wai-Fu o eres la Wai-Fu? Por supuesto que soy la Wai-Fai, saludos Antoni Pandilla ¿Te gusta la mayonesa? ¿Cómo te rasuras los pelos del culote que te cagas bebé? ¿Algún día mostrarás tu pene? ¿Me perdonas? Solo me gusta la mayonesa macornic, me los rasuro con una podadora acá bien loco El viernes de 1354 mostraré mi pene y por supuesto que te perdono, saludos Aldo Iván Bueno con esto terminamos la sección de preguntas y respuestas Fue demasiado cansado ya que no suelo hacer este tipo de cosas y me tomó bastante tiempo jaja Quise agregar a todos pero eran bastantes preguntas y si lo hacía el vídeo duraría más de 30 minutos Una disculpa si no agreje a todos Pero de igual manera les agradezco todos sus comentarios y su apoyo En verdad los amo a todos ustedes jaja Bueno basta de mierdas sentimentales Espero y que tengan un hermoso día y muchas gracias por ver el vídeo Tengo cáncer